Para poder empezar justo a tiempo. Bien, nuevamente, buenos días a todos, a todas. Reiterando nuestro saludo a la representación del Estado de Guatemala, encabezada por el señor embajador en México, y en este caso a los peticionarios de esta segunda audiencia, que son Impunity Watch, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Instituto de la Judicatura. La audiencia que vamos a empezar está referida al tema de denuncias sobre amenazas a la independencia judicial en Guatemala. Como ustedes saben, cada una de las partes tendrá una presentación inicial de hasta 15 minutos. Luego de escuchar a ambas, las comisionadas, los comisionados, podrán hacer algún tipo de intervenciones, comentarios, preguntas, para retornar luego la palabra a ustedes para responder lo que aquí se haya venido afirmando o preguntando. Agradeceré que al momento de iniciar su presentación, cada una de las delegaciones o presente a sus integrantes o la persona que hace uso de la palabra se identifique y a la organización a que representa. Yo indicaré con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minuto respectivamente. Para ser expeditivos, yendo de frente, entonces, la palabra para las organizaciones peticionarias. Muy buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y público presente. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy asesor de Impunity Watch y litigante del caso de Derechos Humanos. En la mesa me acompañan hoy la jueza Ana Vilma Díaz, presidente del Instituto de la Judicatura, y la fiscal Carmen Leonor Maldonado del Ministerio Público. En nombre de CEGIL, la Plataforma contra la Impunidad, el Instituto de la Judicatura, Impunity Watch, agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad de exponer nuestras principales preocupaciones en relación a la grave situación de la independencia judicial en Guatemala. Habiendo dicho esto, desarrollaremos específicamente los siguientes temas. En primer lugar, expondré la grave crisis que atenta contra el Estado de Derecho y la independencia judicial en Guatemala, a raíz del intento fallido de expulsión del comisionado Iván Velásquez. La jueza Ana Vilma Díaz expondrá sobre la cooptación e infiltración del Poder Judicial a través de los procesos de selección, nombramiento y falta de estabilidad de la carrera judicial de jueces y magistrados y el uso arbitrario de mecanismos disciplinarios, presiones y traslados. Y la Fiscal Leonor Cámbara expondrá sobre los atentados contra la integridad física y la vida de operadores de justicia a raíz de la falta de medidas de seguridad adecuadas y efectivas y específicamente sobre el atentado que sufrió ella en su contra en febrero de este año. Finalmente, concluiremos con nuestras peticiones a la ilustre Comisión del Estado de Guatemala. Quisiéramos principiar indicando que apenas un mes expusimos a la Honorable Comisión en la visita a Inloco el grave riesgo que se encuentran los jueces y fiscales honestos en Guatemala, dado que la lucha contra la corrupción ha generado una alianza entre militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos, funcionarios y exfuncionarios acusados de corrupción, partidos políticos y miembros del crimen organizado. Todos estos grupos se han opuesto a la reforma constitucional y están trabajando para expulsar al comisionado Iván Velásquez y defenestrar a la Fiscal General. El pasado 25 de agosto, el Ministerio Público, en conjunto con la CICIG, anunciaron públicamente la petición de antejuicio para indagar la responsabilidad penal del actual presidente Jimmy Morales por el financiamiento ilícito de su partido político del año 2015. Un día después, el presidente Jimmy Morales, en una flagrante violación al acuerdo de creación de CICIG, ordenó la expulsión del comisionado Iván Velásquez. Esta expulsión evidentemente tenía por objeto obstruir el trabajo de CICIG e impedir la lucha contra la impunidad. La orden de expulsión fue suspendida en forma definitiva por un aparo presentado por el Procurador de los Derechos Humanos, con el voto de tres de cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Las acciones del Procurador de Derechos Humanos y la resolución de la Corte de Constitucionalidad demuestran que las instituciones de justicia guatemalteca todavía funcionan, pero se encuentran en grave riesgo los funcionarios que están velando por el Estado de Derecho. Y además, debemos de advertir que esta crisis no ha terminado. El vocero presidencial, en días posteriores, expresó que el comisionado sigue siendo non-grato y sectores políticos vinculados a los militares, como la Fundación Contra el Terrorismo y Abinilgua, han organizado manifestaciones públicas anti-CICIG y han presentado acciones de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que suspendieron la expulsión del comisionado Velásquez. La Televisión Abierta, propiedad de Ángel González y el exdiputado Luis Rabé, han orquestado una campaña de desprestigio y discurso de odio en contra de la CICIG, la Fiscal General y otros funcionarios públicos que están comprometidos en la lucha contra la impunidad. Esto evidencia que los esfuerzos para interrumpir la lucha contra la corrupción provienen desde las más altas instancias del Estado. Debemos señalar también que el 4 de septiembre, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia admitieron para su trámite el antejuicio planteado contra el presidente Morales, el cual deberá ser resuelto en el Congreso de la República. Como podrá valorar la comisión, el contexto actual de lucha contra la impunidad en Guatemala se encuentra en vilo y ante serias posibilidades de sufrir retrocesos por el accionar directo del presidente de la Nación y sus aliados, quienes buscan obstaculizar la justicia y los avances que se han logrado en los últimos años. Una eventual salida de Iván Velásquez desataría una persecución contra los jueces y operadores de justicia que han actuado en forma valiente, íntegra y honesta. Además, se corre el riesgo que muchas decisiones puedan ser declaradas ilegales y dar lugar a persecución penal o por vías administrativas contra estos operadores de justicia. Es preciso advertir que la orden de expulsión de CICIG está teniendo ya sus primeros efectos en los tribunales. Así, varios casos que lleva CICIG han sido revertidos aprovechando la crisis, como el caso del bufete de la impunidad que involucra a la jueza Marta Josefina Sierra de Stalin, cuniada de Blanca Stalin, o el sobreseguimiento a favor de Sandra Joel, quien fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores en sustitución de Carlos Raúl Morales para dar cumplimiento a la orden de expulsión de Iván Velásquez. Estos casos son la punta de la desverde de una serie de decisiones judiciales que ven en el debilitamiento de Iván Velásquez el momento para poder dictar resoluciones que favorecen la impunidad. Otra cara importante en esta campaña de prestigio contra CICIG y MP es la Fundación contra el Terrorismo. Esta fundación ha planteado más de 16 antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad y otros numerosos casos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Esta es una forma sistemática de hostigamiento que pretende amedrentar y desgastar a los operadores de justicia. Las acciones de la Fundación contra el Terrorismo están vinculadas al presidente de la República y a los sectores promilitares del partido FCN Nación, partido oficial. El jefe de bancada de este partido, el coronel Justino Valle, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, sindicado de haber cometido el exceso de deshumanidad y desaparición forzada en la base militar de Cobán durante el conflicto armado interno. Por esa vinculación entre intereses militares y la posible participación de miembros de inteligencia militar es que existe el temor a un retorno al pasado militarismo e impunidad con la salida de Iván Velázquez. Existe en consecuencia una necesidad urgente de impedir la salida de Iván Velázquez y el debilitamiento de la CICIG. Además, debemos señalar que los intereses políticos partidistas y del crimen organizado también accionaron en el Congreso de la República para impedir las reformas constitucionales. Desafortunadamente, esta posición en el Congreso hacia la reforma constitucional pretende evitar transformaciones que aseguren la independencia judicial en el nombramiento de magistrados. Por ello, encontramos que en esta coyuntura existe un grave peligro a la vida e integridad de jueces y magistrados. A continuación, daré la palabra a la presidenta del Instituto de la Judicatura, Ana Vilma Díaz. Muy buenos días a todos. Hoy más que nunca se ha hecho evidente en Guatemala el resultado de seleccionar funcionarios que atiendan a intereses políticos de grupos de poder que procuran la impunidad en Guatemala. Aunque los mecanismos no sean creados con esos fines, estos grupos buscan la forma de utilizar el sistema a su favor. Así ha ocurrido con las comisiones de postulación, que han sido cooptadas por estos grupos de poder y cada cinco años se lleva a cabo una franca lucha para colocar a aquellos que resguarden mejor sus intereses en estos altos cargos. El actual proceso de elección de magistrados a través de las comisiones de postulación es incongruente con el sistema de la carrera judicial y posibilita los nombramientos afines a intereses particulares. Allá no se elige con base a méritos y se excluye a aquellos funcionarios que han mostrado independencia prefiriendo a quienes están dispuestos a actuar en determinado sentido. Las consecuencias de estos nombramientos ponen en riesgo el juzgamiento de casos de especial relevancia para el proceso de depuración que actualmente atraviesa por la falta de independencia de quienes juzgan. Aunque podríamos decir que los funcionarios de carrera judicial pueden tener las mismas cualidades académicas que otros profesionales, pero la misma naturaleza de su cargo tiene una mayor garantía de independencia. Creemos por eso que se están bloqueando las reformas constitucionales proyectadas para ese fin y para separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia que constituyen un botín de poder que facilita la vulneración de la independencia de los jueces menores a través de las contrataciones de personal que paguen estos favores. A consecuencia de que no se ha podido integrar el nuevo Consejo de la Carrera Judicial se ha prorrogado el nombramiento de los anteriores consejeros quienes hace unos días, por ejemplo, realizaron una convocatoria para elección de magistrados titulares para dos salas de cortes de apolaciones y otros tribunales de igual categoría que conocerán casos de mayor riesgo. Para ello, convocaron para integrarla a magistrados titulares de las salas ya existentes, por supuesto provenientes del proceso de selección viciado del 2014, obviando el mecanismo de selecciones que contempla la propia ley de la carrera judicial hoy vigente. La garantía de estabilidad en el cargo se ve afectada con los nombramientos a término, eso también facilita la persecución y acoso en contra de jueces independientes por las mismas autoridades que están obligadas a velar porque se respete su independencia. La concentración del poder permite el tráfico de influencias y las presiones indebidas a los funcionarios de menor jerarquía. Las represalias contra los funcionarios que no se someten a esos intereses de estas líneas de actuación sufren el ostracismo profesional, vedándoles permiso, accesos a capacitaciones, becas, buscando excluirlos de los equipos de trabajo, descalificando su labor y ante todo, ante la menor queja, son sometidos a un grave escrutinio por parte de la supervisión de tribunales, ignorando las faltas más graves de quienes sí les son afines. Todo ello genera gastos y desgaste, debilitamiento, temor que se atente contra la dignidad del profesional, su reputación. Es factible incluso pensar en el acoso laboral al cuestionar todo lo que se hace, intimidaciones, frases discriminatorias. Por ejemplo, en el caso del juez Carlos Ruano, la magistrada Blanca Stanley se refirió a él por el hecho de la denuncia de tráfico de influencias señalada en su contra como un juez novato y miedoso, tratando de descalificarlo de esta manera. En mi caso, a raíz de las acciones entabladas, junto con la magistrada Claudia Escobar, al alzar la voz y derivado de los vicios del proceso de selección de magistrados ya referido, junto con Sejil y Fundación MAC presentamos la denuncia respectiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acción que está pendiente en su trámite. A consecuencia de eso, yo he sufrido muchos problemas administrativos en varias ocasiones. Todas ellas, afortunadamente, han sido poco a poco declaradas con lugar. Al extremo que tuve que acudir en amparo y actualmente está en suspenso, por orden de la Corte de Constitucionalidad, una decisión que admitía para su trámite un antejuicio planteado en mi contra por un abogado, a consecuencia de una decisión jurisdiccional que no fue impugnada en su momento. Si no hemos llegado al colapso total, ha sido en gran parte y gracias al trabajo que ha realizado la CICIG. Quienes han desempeñado, junto con Ministerio Público, muchas labores que han llevado a descubrir graves casos de corrupción que se encontraban enquistados en las más altas esferas de poder. Todo ello, junto al empoderamiento de jueces valientes que no han sucumbido a los embates de la corrupción y al tráfico de influencias, nos muestra que puede haber un cambio, sin embargo, es mucho el camino que falta por recorrer. Y si esta lucha no se mantiene activa y constante, estos poderes paralelos que tratan de reagruparse nuevamente y de continuar su ruta hacia la impunidad, podrían atentar incluso contra la vida y la integridad de quienes consideran piedra de tropiezo, que es nuestra preocupación principal en este día. Lamentablemente, en el sistema judicial guatemalteco, los jueces y magistrados independientes e imparciales son la excepción, no la regla, por diversas razones, lo que demanda un proceso de depuración profundo que permita identificar las causas que obstaculizan la efectiva labor de los funcionarios encargados de administrar justicia y crear los mecanismos para que los juzgadores asuman un activismo en defensa de su propia independencia judicial. Este es un momento crítico para nuestro país, en el cual necesitamos del apoyo y la colaboración de los órganos internacionales y países amigos, para respaldar la lucha por el fortalecimiento y depuración de nuestras instituciones que nos permitan mantener el Estado de Derecho y vivir en un país en el que se pueda garantizar la justicia a los ciudadanos. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra a la señora Fiscal. Gracias, buenos días. Mi nombre es Carmen Leonor Maldonado Cámbara. Una consulta. Del tiempo quedan 30 segundos. ¿Prefieres iniciar y tratar de continuar brevemente o dejarlo para la segunda parte? Sí, porque sí me interesa transmitir la información. Ya, perfecto. Gracias. Mi nombre es Carmen Leonor Maldonado Cámbara. Soy fiscal sobreviviente de un atentado cometido contra mi persona el 9 de febrero del presente año, derivado de las acciones cometidas por los grupos de poder y grupos organizados que atentan contra la independencia judicial y el rol eficiente y eficaz de los fiscales y jueces probos. Concretamente, mi labor la ejerzo en el departamento de Jutiapa, lugar donde el día 9 de febrero del año 2016, donde el presente año un sicario contratado para atentar contra mi persona, se acercó a mí al momento de salir de mi residencia y con el ánimo de quitarme la vida, dispara a mi rostro y gracias a la intervención o a la decisión que tuve de anteponer un expediente, este evitó que impactara y perdiera la vida en forma inmediata. El proyectil quedó incrustado dentro del expediente, posteriormente siguió disparando y me lesiona. Resultado de ello, soy trasladada en forma urgente al hospital y operada de urgencia, trasladada posteriormente a otro hospital para proteger mi vida, donde permanezco por 15 días en un área de cuidados intensivos. Estadía que se prorroga por 15 días más para poder restablecer mi salud. Estas acciones fueron realizadas por un grupo de abogados que previamente iniciaron acciones de amenazas e intimidaciones y me denunciaron y hostigaron, ejercieron vigilancia, hechos que fueron denunciados incluso a la Procuraduría de Derechos Humanos, quien requirió medidas de seguridad perimetral para mi persona, la cual nunca fue realizada por la Policía Nacional Civil y tampoco fue verificada por la Procuraduría de Derechos Humanos. Estas acciones tienen como antecedentes la intervención de siete abogados que se dedicaron a hostigar y a molestarme en el quehacer como funcionaria pública. Estos abogados están vinculados incluso con magistrados de salas de apelaciones de mayor riesgo. Uno de ellos es hermano de una magistrada, otro integrante de las personas que fueron objeto de estas acciones, también tienen vinculación directa en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala. Hasta el momento, la investigación no ha determinado la participación activa de estos grupos, pero tiene como antecedentes una serie de intimidaciones, amenazas que no solo las he sufrido yo como persona, sino también a todo nivel. Actualmente, la Fiscal General está siendo víctima de ese mismo tipo de actos que pretenden evitar el ejercicio efectivo de su función, coayudado con el organismo judicial por todos aquellos jueces probos que buscan que el Estado de Derecho, la independencia judicial prevalezca en el Estado de Guatemala. Señores comisionados, realmente existe un interés porque ustedes se pronuncian sobre la crisis que actualmente estamos viviendo en Guatemala. En carne propia he vivido ese tipo de situaciones y es importante fortalecer tanto la investigación en el tema de operadores de justicia para evitar que este tipo de intimidaciones, amenazas, concluya como ocurrió en mi caso particular. Que gracias a que tuve la oportunidad de aún pedir a Dios que evitara, que esa persona atentara contra mi vida, invocando incluso que no lo permitiera por mis hijos. Solicito realmente la intervención de todos ustedes para que se haga un alto a todas esas acciones intimidatorias en contra de los operadores de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra para la representación del Estado de Guatemala. Buenos días a los honorables miembros de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los miembros de la sociedad civil que nos acompañan en esta oportunidad. El Estado de Guatemala valora profundamente los esfuerzos que la comisión ha realizado para tratar este tema y agradece la convocatoria para tratar el tema de denuncias sobre amenazas a la independencia judicial en Guatemala a ser tratado el día de hoy. La delegación que compone la delegación del Estado de Guatemala está integrada por la licenciada Lourdes Wulford Contreras, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Del Ministerio Público está la licenciada Claudia López, agente fiscal de Derechos Humanos. También del Ministerio Público, licenciado Abraham Yunnan López, de la misma fiscalía. El Ministerio de Relaciones Exteriores está representado por la licenciada Verónica Jiménez, subdirectora de Derechos Humanos de la Cancillería. Y también nos acompaña el licenciado José Domingo Montejo, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Dejo a la licenciada Wulford en uso de la palabra. Muchas gracias. Decía, me deja sin palabras la exposición de la sociedad civil, del representante que nos acompaña, licenciado Alejandro Rodríguez, de la jueza, de la fiscal. Nosotros, como COPREDE, giramos la invitación a la Corte Suprema de Justicia para que asistiera a esta audiencia y me gustaría que quedara sentado en acta. oportunamente, les invitamos para que este diálogo fuese lo más fluido posible y buscar el camino para esta serie de cuestiones, señalamientos, amenazas, intimidaciones que indican las personas que hoy integran la Mesa de la Mesa de la Sociedad Civil. Verdaderamente, no se puede expresar un asunto político en un país que está ahorita totalmente convulsionado como el nuestro en este aspecto. Está por demás comentarles las situaciones que se han vivido, los medios de comunicación han manifestado en todas las formas, redes, las amenazas, intimidaciones y hostigamientos tanto a jueces como a fiscales. Con todo respeto, yo sí solicito en esta audiencia temática un tipo de declaración de la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala en cuanto a esta situación lamentable que la sociedad civil viene a exponer tan claramente en este recinto. A raíz de la visita in loco promovida por Coprede desde hace muchos años y que ellos llegaron a conocer nuestro país de tal forma que pueden manifestarse de ser posible, ellos me lo dirán, con relación a este tema en el que pues no estoy facultada facultada para pronunciarme por ser un tema eminentemente político, un tema eminentemente al interno del Estado y sus instituciones. Ustedes han presentado las denuncias respectivas a los órganos que corresponde, pero si hemos llegado a este alto tribunal internacional, yo solicito especialmente ese tipo de declaración, si me lo permiten, con todo respeto. ¿La licenciada va a comentar algo de la Fiscalía de Derechos Humanos? Sí, honorables miembros de la… señores comisionados y miembros de la sociedad civil, mucho gusto. Pues dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos, solo a manera general, en la unidad de delitos contra operadores de justicia y los operadores de justicia en Guatemala se consideran tanto jueces, magistrados, auxiliares fiscales, agentes fiscales, fiscales de sección y asimismo miembros de la Policía Nacional Civil son considerados operadores de justicia. En el marco de la investigación de denuncias presentadas por jueces y magistrados ante la Fiscalía de Derechos Humanos, específicamente la unidad de operadores de justicia, pues se puede mencionar que desde el año 2014 existen aproximadamente 84 denuncias presentadas por jueces o magistrados y 86 denuncias por fiscales, miembros de la institución del Ministerio Público. Esas denuncias abarcan desde amenazas, coacciones, robos, atentados y hasta discriminación, por lo que el Estado a través de la unidad de delitos contra operadores de justicia ha realizado las investigaciones y los expedientes pues se encuentran siendo diligenciados dentro de dicha unidad para determinar los posibles responsables. En el caso de la compañera, la licenciada Carmen Leonor Maldonado, pues a esta representación se le informó que el día, pues el 27 de febrero del 2017 lo está conociendo la Agencia de Delitos Cometidos Contra Abogados de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida. Y que está siendo investigado por esa unidad. Para ampliar más información respecto al caso de la licenciada, pues también solicitaría que nos dieran el tiempo prudencial y pasarle la información específica del caso de la licenciada a la comisión respectiva. Y también me uno a la solicitud presentada por la representante de COPRE, la licenciada Loburdes, en cuanto al pronunciamiento de la comisión respecto al tema que nos expone la sociedad civil. Muy bien, muchas gracias. Debo resaltar también la presencia en esta sala, nos acompaña ya desde el inicio de nuestras sesiones el señor Alberto Brunori, que es el representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Bien, paso ahora la palabra a mis colegas, empezando por el comisionado Luis Ernesto Vargas, redactor para Guatemala. Muchas gracias, presidente, y buenos días para todos. La verdad creo que la exposición más fuerte que hemos escuchado hasta ahora. Señor comisionado, perdón, quería pedirle, como estábamos en tiempo, no sé si es factible hacer un pronunciamiento respecto a lo planteado, es posible, no me va a tomar mucho, perdón, no me tomaría mucho tiempo. Sí, porque yo ya apagué el tiempo, aunque sea breve, sí, bueno. Solo comentarles que por parte del Estado de Guatemala existen mecanismos establecidos fundamentalmente para proteger o establecer mecanismos de protección hacia operadores de justicia. Sabemos y conocemos que existen debilidades en torno a la aplicación de estos mecanismos que es necesario fortalecer. Dentro de estos dos mecanismos comentales que tenemos, a través del organismo judicial, la Dirección de Seguridad Institucional que presta seguridad específica personalizada a los jueces que así lo soliciten. Asimismo, se cuenta con la Dirección de Protección a Personas y Seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Hemos conocido casos en los cuales la Ilustre Comisión ha otorgado medidas cautelares a jueces y magistrados, de los cuales han estado siendo protegidos por el Estado de Guatemala. Concretamente tenemos el último caso, que es el de la magistrada Gloria Porras. Tenemos el caso del juez Giovanni Ruano Pineda, que efectivamente dentro del caso de la magistrada Stalin, pues hay un proceso incoado en contra de ella, en la cual se están iniciando todas las acciones para procesarlas judicialmente en este tipo de temas. En ese sentido, hacerle ver a la comisión que se está trabajando y que hay por parte del Estado de Guatemala la plena convicción y el interés de poder darle solución a este tipo de aspectos. Muchas gracias. Ahora sí, comisionado Vargas. Muchas gracias, presidente. Creo que las versiones que hemos escuchado el día de hoy han sido de las más fuertes que hemos visto en esta semana. Y los felicito. Los felicito por la manera como ustedes han hecho la denuncia. Es una lástima que la fiscal no haya tenido el tiempo necesario en cuanto lo prolongamos para que pudiera exponerlo a la situación del atentado de que fue víctima. Yo veo que de todas formas hay disposición del Estado para tratar en lo posible de ayudar. Sería importante que ustedes, así como se hizo con Codefewa, que ustedes también puedan, así como las defensoras de derechos humanos, han tenido protección, han tenido vigilancia perimetral y personal, ustedes también puedan solicitarla. Y ustedes, yo creo que perfectamente encuentran en este momento el escenario para que eso lo logren. En segundo lugar, destaco mucho la independencia, la autonomía y sobre todo la valentía de los jueces honestos, como ustedes llaman, en Guatemala y que están representados por ustedes y con el acompañamiento del CICIR. Es importante que ustedes sigan en esa lucha, porque vengo de un país en el que así empezaron las cosas, terminaron con más de 300 funcionarios judiciales asesinados, asesinados por el paramilitarismo. Finalmente, y el narcotráfico, que son los escuadrones de la muerte que ha creado el narcotráfico. Y, bueno, lamentablemente se dieron situaciones institucionales posteriores, asumieron el poder y prácticamente eso quedó en impunidad, lamentablemente. Por eso no quisiéramos que eso ocurra con Guatemala. De manera que yo creo que la petición que ha hecho la licenciada Lourdes, ya realmente la comisión se había adelantado por primera vez en muchos años. La comisión va a despedir una resolución relativa a Guatemala, al Estado de Guatemala. Y en esa resolución está incorporado el tema de independencia, autonomía y la lesión grave que se ha estado causando, el hecho de por qué razones se ha estancado la reforma constitucional correspondiente. Pero sí les digo que uno de los mecanismos que casi nunca se utiliza va a ser utilizado esta vez. Y yo creo que antes de que termine el periodo de sesiones va a ser promulgada la resolución relativa a Guatemala, porque eso va a denotar de manera muy contundente, muy clara, nuestra enorme preocupación por lo que está ocurriendo y que ustedes nos dijeron. Ahí me agradaría muchísimo que de pronto, así como la licenciada Lourdes ha ofrecido o ha pedido de la comisión un pronunciamiento específico, también quedará consignado en esta, pues una invitación para que el comisionado, el relator de país, que es quien les habla, pues haga visitas, indoco. También con posterioridad, porque de verdad que son demasiadas cosas las que incumben. Y yo les puedo decirlo acá, esta semana he encontrado un magnífico espacio en esta delegación del Estado para hacer soluciones amistosas, buen monitoreo de medidas cautelares y por esa circunstancia sí me agradaría estar permanentemente acompañando al Estado para que esas situaciones no se vuelvan a presentar. El derecho a la no repetición. Yo simplemente le pediría a la fiscal que termine si le quedó algo por decir, que termine de comentarnos la situación y si hay más funcionarios judiciales o de la fiscalía que se encuentren en circunstancias de haber recibido un atentado. Sabemos bien del compromiso de la fiscal Telma Aldana de las situaciones y ustedes saben bien que la CICIG ha sido una preocupación constante de la comisión, lo hemos expresado de todas las maneras posibles pero sí nos agradaría muchísimo que ustedes terminen su exposición y tengan la seguridad de que va a haber pronunciamientos de la comisión de manera muy contundente tanto por vía de resolución como por vía del informe país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Esma Nola. Agradeciendo también las expresiones de la jueza, la fiscal, no hay duda que es un pronunciamiento que lleva al reconocimiento de lo que representa la Administración de Justicia en su papel y ese es el gran reto de la Administración de Justicia. Cómo enfrentamos los controles que se quieren hacer de la independencia judicial que a veces no sólo es externa y creo que esa es la posición de la representación del Estado. hay una limitación a esta independencia que puede venir desde el propio sistema judicial lo que hace mucho más complejo la respuesta que se puede lograr. Pero bueno, ese es el gran desafío. Yo quiero realmente felicitar a la delegación del Estado porque es un reconocimiento de lo que implica para todo el pueblo guatemalteco no contar con la confianza y la credibilidad de un sistema judicial que lleve a la solución de todos los conflictos porque los ciudadanos le colocan al sistema de justicia, le ponen en sus manos la solución de sus conflictos precisamente como forma civilizada de resolverlos. Y la ciudadanía lo que necesita es tener confianza y credibilidad en un sistema judicial. Concluyo señalando que en la posición del Estado creo que es muy importante también que ustedes sean portadores de nuestra preocupación. Hay que promover la reforma constitucional en materia de justicia porque es la constitución la que nos da la base para la exigibilidad o los mecanismos para poder hacer valer eso que la propia constitución nos consagra para garantizar carrera, independencia, etc. Pero la reforma constitucional de la visita en loco creo que para mí personalmente constituyó un elemento central en el avance que se puede dar en este particular tema. Gracias. Gracias, comisionado Cavallaro. Muchas gracias. Muy brevemente, sin entrar en los detalles de lo que ya ha sido comentado, diría que esta sesión, esta audiencia muestra que desde la visita nuestra han pasado muchas cosas. No solo en esta temática, sino digo que yo soy relator de los derechos de las personas privadas de libertad. Han habido cambios dentro del equipo que está trabajando, por ejemplo, en los centros de salud mental, con enfoque personal que ha salido. Entonces, quiere ver si esta delegación no podría acatar o aceitar las oferencias que ha hecho el señor relator en su condición de relator para Guatemala para efectuar una visita al país. Pero podría ser hasta algo más amplio, una subdelegación de la comisión con el señor relator, pero con otros comisionados. Para darle seguimiento podría hasta ser dentro del marco de la visita in loco, como un addendum, para actualizar las informaciones. Me imagino que habría interés por parte de la sociedad civil. Podría haber interés y la posibilidad de efectuar la invitación en esta sesión para viabilizar una visita rápida, unos días para actualizar las informaciones que incluiremos debidamente en el informe. Esa es la sugerencia. Devuelvo la palabra al señor presidente. Gracias. Bueno, antes de devolver la palabra a ambas partes, en el marco de la visita in loco y en nuestro pronunciamiento, en conversación también con el entonces señor canciller, conversamos sobre el interés de la comisión, dado que existía el informe de derechos humanos 2015, un conjunto de recomendaciones que se habían ido a supervisar, de mantener efectivamente una forma de presencia periódica en la persona del comisionado relator y de algunos otros para dar seguimiento a muchas de esas recomendaciones y a lo que va a salir en el informe escrito que se difundirá en breve porque somos conscientes que muchos de los temas que son tratados no es pues cosas que se resuelven muy brevemente, sino que requieren un proceso. Y bueno, solamente recalcar la preocupación que sin duda en este caso es compartida por todas las delegaciones aquí presentes, porque en este momento o en tiempos recientes hemos recibido, resuelto y tenemos en estudio diversas solicitudes de medidas cautelares de jueces, juezas, fiscales, magistrados. Es alarmante que quienes protagonizan el sistema judicial sientan amenazada o directamente afectada su independencia, su integridad o hasta su vida. Es un tema sin duda estructural. Es un problema de la sociedad del accionar de grupos de interés, de grupos sociales, de grupos delincuenciales, pero que obliga al Estado a tomar acciones para enfrentar este problema. Porque muchas veces la independencia judicial es amenazada desde la interferencia del poder político, del Ejecutivo. Pero aquí estamos ante casos que no solamente es un tema de influencias o políticas, estamos ante agresiones al sistema judicial por parte de grupos organizados o intereses desde la sociedad. Entonces, por eso también hemos dado especial atención a esta audiencia, que creo que lo importante es, en el tiempo que nos queda y en lo que venga en adelante, tratar de ver cómo podemos contribuir y ser útiles para garantizar la independencia de los jueces fiscales y también la autonomía del órgano jurisdiccional. Entonces, mirando un poco el tiempo, creo que podríamos dar siete minutos a cada una de las partes. Los jueces fiscales lo usan como mejor, lo consideren y por el tiempo que también lo consideren. Adelante, peticionarios. Gracias. Sí, ampliando en el tema relacionado a las intimidaciones a operadores de justicia, personalmente denuncié el hostigamiento de estos hechos a lo largo del 2015-2016, que concluyó con el atentado contra mi vida. Estimo, y por eso he solicitado, el fortalecimiento de la Fiscalía de Sección contra Operadores de Justicia y las fiscalías que investigan delitos cometidos también contra abogados, porque existió un antecedente, un indicador de que se pretendía atentar contra mi vida. Y esto ocurre no sólo conmigo, sino con muchos operadores de justicia. La Fiscal General ha sido víctima también de conspiraciones para atentar contra su vida y por provenir de grupos organizados que tienen poder económico, es muy difícil establecer de dónde provienen este tipo de hechos. De igual forma, la Secretaría General ha sido víctima recientemente de amenazas, las intimidaciones, denuncias penales con el ánimo de interferir en el efectivo ejercicio de sus funciones. La Fiscalía Especial contra la Incomunidad tampoco queda lejos de este tipo de situaciones y de igual forma, la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos también se encuentra limitado en cuanto a investigar este tipo de hechos. En mi caso particular, las acciones del Estado para protegerme quedaron cortas. Fui, advertí de todas las amenazas y éstas concluyeron en el atentado contra mi vida. Y esto deriva también del ejercicio comprometido con la búsqueda de la justicia en los departamentos, lugares que también están olvidados y que deben de ser objeto de atención. Ejemplo de ello también, el asesinato de dos defensores de derechos sociales en el departamento de Petén. Y así, muchísimos ejemplos de mujeres abogadas que también han sido asesinadas en Guatemala durante este año. Ese es el motivo de solicitar la intervención de la Comisión y que el Estado se comprometa a proteger la vida de todos los operadores y también solicito que tome las acciones pertinentes para proteger mi vida, ya que las amenazas han continuado. Con relación a lo que dijo el representante de Coprede, creo que es necesario hacer algunas puntualizaciones, porque realmente el sistema de protección no está funcionando y creemos que es necesario crear algún tipo de programa o algún tipo de mecanismo para fortalecer los procesos. En el caso de los jueces o fiscales que son víctimas de atentados, no existe un fondo o algún tipo de programa que permita a los jueces afrontar los enormes gastos que conllevan este tipo de atentados. Llevan gastos médicos, gastos de reubicación. Muchos han tenido que salir del país porque han tenido que protegerse, como el juez Rano. En el caso de la fiscal, tuvo que salir de su región. Afortunadamente, la fiscal le ha proveído de protección actualmente, pero no existe un mecanismo para que realmente los fiscales puedan sentirse que están en una posición de solidaridad y que la institución los está apoyando. En el caso de los jueces, también existe un fracaso en cuanto a la selección de personal que está dedicada al proceso de protección, tanto en la Dirección General de Personalidades, el Servicio de Protección de Personalidades de la Policía, ha tenido personas que han participado en casos de sicariato y que han sido detectados por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Danilo Zapón, una persona que fue un periodista que fue asesinado en Mazatenango, en donde dos policías participaron en la contratación de sicarios para que atentaran contra él y eran parte del servicio de personalidades. Creemos también que es muy importante que esta mesa pueda llevar también a la depuración de los mecanismos de protección que están actualmente, porque hay personal dentro del organismo judicial que ha estado vinculado con casos de violaciones a los derechos humanos. De tal manera que los procesos de depuración y los procesos de fortalecimiento de los programas deben ser uno de los temas centrales que deben de trabajarse y no compartimos para nada que los mecanismos actuales que tiene el Estado sean efectivos, ni tanto en el organismo judicial ni en el Ministerio de Gobernación. Finalmente, también creemos muy importante reiterar las represalias que se están dando en contra de operadores de justicia. Estas represalias, en algunos casos, provienen precisamente de los órganos internos. Se ha visto el uso indebido de los sistemas disciplinarios en contra de funcionarios judiciales. Entonces, creemos que en ese sentido se debe de pedir a la Honorable Comisión que exija al Estado de Guatemala que se conforme ya definitivamente el Consejo de la Carrera Judicial tal y como establece la ley, porque actualmente no existe una ley en vigencia y por lo tanto hay un Consejo de la Carrera Judicial que está operando de facto y está desarrollando actividades que son ilegales, nombrando personal y haciendo otras operaciones de disciplina que deben de cesar. Y el Estado debe de generar el mecanismo legal para que esa ley que fue emitida en noviembre del año pasado entre en vigencia y el nuevo Consejo realmente cumpla y haga su normatividad efectiva. Estamos viendo procesos de evaluación de desempeño de jueces y magistrados que están siendo llevados de forma arbitraria y dando lugar a destituciones ilegales. ¿Sí? Yo creo que sí. Muchas gracias. La palabra al Estado también hasta por siete minutos. Bueno, muchas gracias Alejandro. Señores comisionados, una de las audiencias más importantes en esta semana de trabajo, les felicito por llegar hasta México para tratar el tema de toda Latinoamérica. Definitivamente acá en la visita que menciona tanto el comisionado Caballaro como otra visita que conversamos con el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, se hace la solicitud al presidente de la República a Cancillería de Guatemala, se sigue el trámite correspondiente, indudablemente no creo que ellos duden en ningún momento de hacer este requerimiento importante de visita a los señores comisionados y relatores específicamente en los temas que hoy conversamos. trasladamos nosotros esta solicitud que quede establecido en el pronunciamiento lo importante de las visitas para el Estado de Guatemala y también me congratulo por que la sociedad civil está organizada no solamente en lo que se refiere a empresas como vimos anteriormente sino también en todo lo que respecta a la justicia tanto en la Corte Suprema, en el organismo judicial como en el Ministerio Público. Me parece que la presencia de los relatores va a ser vital y en ningún momento ni la Fiscal General ni la Corte Suprema en pleno creo que se nieguen a lo mismo. Yo me comprometo a través de COPREDE a hacer la gestión respectiva con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala quienes a la vez conversan con el presidente como ustedes saben tenemos esos requisitos previos, ¿verdad? Pero así como se hizo allá la reunión de la Corte Interamericana la visita a INLOCO la presencia de los relatores es bienvenida siempre al país. Para finalizar quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que nos acompañó desde Guatemala para esta audiencia y todas las reuniones de trabajo que tuvimos en una semana maravillosa de mucho aprendizaje en una semana en la que los señores comisionados verdaderamente se han preocupado por nuestro país. Así que cuenten ustedes, sociedad civil, con que estamos muy, muy anuentes a apoyarles. Quiero pedir especialmente también por la crisis que estamos pasando en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos un fortalecimiento a la misma pero al más alto nivel porque la comisión a instancias, creada a instancias de las Naciones Unidas de un gran experto de Naciones Unidas no debe desaparecer, no debe ser trasladada, no debe ser reducida al mínimo porque desde ahí podemos y trabajamos todo ese tipo de mecanismos que mencionó el abogado de la sociedad civil pero sí solicito públicamente el apoyo a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera nada más reiterar lo que ya habíamos expresado que Guatemala realmente valora el trabajo que está haciendo la comisión al respecto del tema de la independencia judicial. Valoramos también la participación de la sociedad civil de las entidades de la sociedad civil que han expresado sus preocupaciones y sus experiencias al respecto de la independencia judicial y también valoramos el ofrecimiento del relator Luis Vargas para hacer una visita a Guatemala y también lo que expresó el comisionado Acavalaro al respecto de hacer visitas ampliadas. Quería en ese respecto nada más reiterar lo que acaba de expresar la licenciada Woolfolk en el sentido de que esta delegación no tiene la competencia para considerar la invitación y solicitarla el día de hoy en los términos en los que lo propuso el comisionado Acavalaro y que sí nos comprometemos a elevar esta solicitud a las instancias correspondientes que son las que tienen que autorizar la invitación que tienen que decidir sobre la invitación y les rogamos también que la comisión nos haga saber esta solicitud por los medios usuales, los medios que están establecidos en la normativa que es usual en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la relación entre la comisión y los estados. Les agradezco mucho. Bueno, considero que está planteada este pedido nosotros lo formalizaremos la solicitud y acordaremos dentro de la comisión cuál será el primer paso en este sentido a propósito de esta audiencia es evidente la presencia necesaria del relator de país y de nuestro relator para Defensor de Derechos Humanos e Independencia Judicial el comisionado Jesús Orozco pero ya nosotros veremos en su momento cuáles serían las que se necesiten realizar empezando por las más urgentes este tema de la independencia judicial y de la seguridad personal la integridad de jueces, juezas, fiscales es un tema especial de preocupación como ya se dijo como adelantó el comisionado Vargas ya hemos preparado falta simplemente la visión final de esta resolución en la materia en la visita que hicimos hace pocas semanas y en el comunicado que se emitió y se difundió también en una conferencia de prensa se dejó sentir se dejó expresar como se había conversado con las autoridades de Guatemala que esta tarea de seguimiento no culminaba con aquella visita en Loco sino que algunos temas merecerían algún seguimiento más periódico alguna eventual cooperación técnica y que de parte del Estado recibimos toda la manifestación de interés en que esta relación continuara de esa manera se habló incluso de una relación constructiva y es en ese sentido que se hará ese pedido formal que ya ha sido anunciado verbalmente acá y que también esperamos contar con el apoyo que verbalmente se ha señalado aquí ante las autoridades pertinentes del país muchísimas gracias a la representación de la sociedad civil por sus testimonios por los planteamientos a la representación del Estado de Guatemala por su tan activa y positiva presencia en estas dos audiencias que hemos tenido al público presente también y a nuestro amigo don Alberto Brunori muchas gracias también por estar aquí culminamos esta audiencia y reiniciaremos en unos 15 minutos gracias gracias